Parece ser que nos vamos a comprar... Los youtubers se compran casoplones Nosotros nos vamos a comprar un pisitín, ¿no? Un piso Y entonces es muy pequeño porque está en un sitio muy bueno, muy bonito Entonces, de metros es muy, pero que muy pequeño Y dice Antonio, me dice totalmente serio ahora la comida Pues vamos a hacer lo que se lleva ahora Digo que se lleva, dice que no va a haber comedor Vamos a tirar todos los muros y son tres habitaciones Marina, Hugo y nosotros Sin comedor, porque como el piso es de tres habitaciones Pero son muy pequeñas, he pensado Pero ¿dónde se lleva eso? Ya el salón no es un sitio donde la gente se reúna a hacer nada Cada uno se mete con su iPad en su habitación a ver sus series Y podemos comer en la habitación principal Que sería nuestra habitación Tú estás en tu cuarto hablando con Esther o mirando Instagram Hugo está o jugando a Fortnite Marina está viendo Shameless y yo estoy viendo The Good Fight Todos separados, o sea, ya lo hacemos así No utilizamos el salón juntos, tú y yo Ni ellos, es la verdad Yo quiero un salón Sí, pero no lo utilizamos y entonces es absurdo tenerlo Bueno, es verdad que es como las salitas estas de las casas antiguas que las ponías bonitas y nadie las usaba Pero pongámoslo como lo que tienen tus padres que es el salón como señorial Pero luego tienen un sitio donde están mucho que me encanta Que es, ¿cómo se llama? Eso no tenemos en nuestro piso, no cabe ahí nada en nuestro piso Que nos vamos a comprar todos contentos Perdona, tienes una pelusita, ya está Espera, voy a estornudar Pero por qué quieres un salón Olga si tú nunca estás en el salón de la casa Porque este es muy oscuro Es que este salón va a ser muy bonito, el de la nueva casa, si la compramos al final Pero por eso que es bonito lo convertimos en nuestra habitación Entonces nuestros hijos tienen dos habitaciones grandes Vale, y quiero unir la cocina a nuestra habitación Y mi pregunta, porque esto es muy pequeño, la cocina es como un pasillo Mi pregunta es Pero yo tiro el muro de la cocina, que es un pasillo Este es estas puta mierda que hacen los arquitectos ahora No por ellos mismos No puedes querer vivir en pleno centro de Madrid En una zona muy bonita Y tener una casa grande Si es obra nueva Podrían haber hecho unas cocinas que no fueron una puta mierda No, porque Podrían haber hecho un cuarto donde cupieran dos pares de zapatos míos Ya que usan 50 Estamos súper contentos con ese nuevo piso que nos vamos a comprar Yo estoy encantada, pero una pregunta, Antonio Porque es pequeño, pero muy luminoso, bonito, con verde Yo es que ahora soy un hippie, me da igual donde esté Escúchame O sea, que si Olga quiere, yo ahí me meto Escúchame, yo estoy, yo me voy a la cama a las 11 ¿Y? Yo estoy en la cama Sí Y llega, llegas tú de un curso a Marina Sí ¿Dónde llega? Yo llego a mi habitación, que es el salón con la cocina Vale, en tu caso es la mía Y dices, uy, no he cenado Sí Y yo, en la cama Hostia Pero como eso estaría haciéndote la cena Poco a poco, lentamente Llega Marina con una amiga Sí ¿Dónde la lleva? A su habitación, que es gigante, porque hemos subenido dos Bueno, gigante dejará de ser enana Será pequeña Bueno, pero tendrá O sea, una de ellas ¿Pero pasan por mí? Una, sí, pasan por ti Una de ellas tienen casi 17 metros Y la otra tiene 12, que no estaría No, perdona, 19 tiene el comedor Estoy hablando de las dos habitaciones juntas Las pequeñas son como de un hamster ¿Cuántos son? 15 Pues eso 15 es una habitación acá Juntamos esas dos mierdas de habitaciones de ese hijo de puta de arquitecto que ha hecho esa casa Mira, lo que me pude... Perdona Sí Luego, tenemos la otra habitación grande Donde puede estar Hugo Y Marina tiene la del salón Si Marina se iba de enseguida Que no se va a ir tú No, no, no se puede... Cariño, yo me fui a los 22 años Tiene 21 La gente ahora no se va de casa Que sí Echa a los padres Pero escúchame Lo que nos pudimos reír... Pero eso no te gusta ¿Sabes lo que dijo mi madre? Pero espera, ¿no te gusta eso que Marina llegue y el salón? Tiene una cama ahí donde se puede hacer los frosties y tal Nosotros cerrar Esa es su habitación, tía Esa es Tiene una cama ¿Cuál? ¿La pequeña pequeña? La grande, grande Ella es la última que llega a la casa Y la primera que se va a ir Ya, pero yo no sé Yo te digo una cosa Por muy moderna que me quiera hacer Que me hice un piercing en su momento aquí Pero eso no era moderno en su momento Bueno Yo salón quiero O sea, aunque sea muy pequeño No, salón no existe Agrandemos las habitaciones y hagamos un salón pequeño Para estar yo ahí esperándoos Que no, que no Pero una cosa Cuando fuimos a comprar el piso A ver, tú no nos espera nunca a nosotros Tú estás siempre en tu habitación hablando con Esther Vale Yo, cuando fuimos a comprar el piso Que no lo hemos comprado todavía Decía mi madre Y no sabemos si lo vamos a comprar Y decíamos Y entra no sé qué Y entra la tal Y entra la piscina Y dice María Y entra el garaje Y entra un coche en el garaje Y ya cuando nos dicen trasteros Dicen mi madre Y entran los trastos Y nos entró una teca de risa a todos Que la que lo vendía no podía seguir vendiéndonos Pensando si entraban los trastos Eso sí En un trastero El trastero tiene nueve metros Sí, a mí que más me da Puede ser mi salón Yo no quiero tener salón Hagamos ahí el salón Ah, claro Es tu salón Te estás poniendo más fuerte Hombre, de tanto Levantar en brazos esta familia Escúchame No podemos hacer en el trastero Yo te digo una cosa El trastero Cuesta cuatro mil euros Hoy día Podría ser una vivienda de alguien Sí, pero a mí eso me da igual Yo lo que no quiero Es tener salón en mi casa Porque eso es antiguo Joder, es que te pasas de moverno No, es que ya nadie ¿Tú dónde ves estas cosas? ¿Y qué más tendencias se llevan, Antonio? Nada, esa es la principal No sé, chicos, ¿qué pensáis? Oye, yo no me cierro a nada Pero estaba tan ilusionada Con tener ese salón Y Marina, perdona Que mi amiga Carolina Va a ayudar a decorarlo un poco Porque pone como una... No, hay una guerra de decoradores Perdóname ¿Quieres que te ver Como ha decorado la última casa? Sí, sí, a mí me encanta Tú con tus tendencias neoyorquino Oye, yo también Perdóname Tú no decoras, cariño Tú haces muy buena Yo soy alegre Yo soy alegre El pavo con... Yo no decoro, pero puedo poder Pero yo ordeno Ordeno muy bien Eso es verdad Por eso, como tú ordenas De manera maravillosa ¿Qué te parece? Yo te ordeno que haya un salón, tío No, no, no Ese va a ser el cuarto de Marina Su pequeño loft Nosotros nos vamos ahí con... Pero yo tengo que estar todo el rato En el cuarto ese del fondo Yo no estoy haciendo esto Para que Marina se vaya de casa Es que Marina se va a ir de casa Por eso estoy haciendo esto Esa frase es un poco como la de Kennedy, ¿no? Se va dos años Pero... Ella vuelve a... ¿Quién es tu habitación en casa de tus padres? O yo en casa de mis padres Con sus juguetes y sus peluchas Con su Nintendo Game O sea... Ya, ya, ya Es un poco raro lo que estás diciendo Ya, no sé Te estás pasando de... ¿Cómo se llama? Castaño oscuro Que nunca he entendido esa expresión Bueno, no sé... ¿De quién te llama Baby Jane? Yo te digo una cosa Yo creo que las habitaciones son muy pequeñas Pero que hoy día con Ikea Todo se puede decorar muy bonito Y muy poco Ikea llega hasta un punto Hasta el punto de la habitación De siete metros y medio No llega Ikea Pero si llega una camsula espacial Que parece un apartamento neoyorquino Hasta ahí no llega Ahí llega Ikea Entra a la habitación Y escupe Y se va Y eso es su mayor contribución Ikea Pero si Ikea se adapta a... O sea... Tú Ikea le das Un cubo de un metro por un metro Y te hace... Sí, pero ahí... Y no urbaniza Sí, pero ahí escupe Porque dice Esto es una injusticia por este precio Es que es demasiado Es que es demasiado Es que es demasiado Es que es demasiado Mea y caga Es demasiado Lo que se están pasando ¿No? Con la venta de pisos Precios Tamaños Si lo compramos Lo vamos a comprar Súper enfadados Y vamos a ser súper felices Sí Bueno, pues nada Ponernos... No hay comentarios Ah, no sabemos Si va a haber comentarios Pero si hay comentarios Si no ponernos En el Instagram Ponernos un like De Olga Y en el mío también Que... Sí Habláis mucho Habláis mucho En el Instagram de Olga Y a mí no me decís nada Es verdad, chicos O sea, no me ponéis Ni una frase Pero tú hablas con ellos Que tú también pones Esas fotos De yo buscando a Dios En una mano Con un pelo Cosas absurras Yo les propongo Les propongo un viaje Imaginario A través de un misterio Alrededor de una foto Eso es muy bonito Pero eso... O sea, no meto Nada Porque cuando yo era pequeña Y estuve en el corneo Y hablé con mi tía Y entonces mi padre Y tal y cual Claro, pero es autocomplaciente, chicos No es desafiante No, no, no Mira, autocomplaciente Hay muchas cuentas Que yo veo Puede ser que la mía La sea un poco Pero auto para mí Pero auto para complacerme yo Pero... Ahí volvemos a la felicidad Hay que divertirse Autocomplacarse Le da rabia Le da rabia Que mis testitos Que llegan a la gente Mis testículos De repente Sus... 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 Putas fotos Que no hay Dios Que las entienda Porque son la misma Cuesta Diferentes días No hay que entenderla Esas fotos Ese es tu problema Hay que experimentarlas Anda, la gente no quiere experimentar ¿Sabes lo que quiere la gente? Tener trabajo No, ¿sabes lo que me dice? De repente voy a boxear Y me dice... Me dice Carlos El de boxeo El monitor Joder macho Menos mal que ha puesto una foto normal Y así podemos ponerte algo ¿Ves? Lo ves Antonio Tú eres especialito Igual que en nuestro salón Va a ser especialito Chicos Escribid en mi Instagram Bueno Yo voy a empezar en Instagram A hacer vídeos Porque paso de YouTube ¿Son de lo mismo? No, no son de lo mismo ¿Instagram no pertenece a YouTube? O sea que este es nuestro último vídeo Lo digo por las marcas Porque alguna marca la puede estar viendo No, voy a seguir Ikea, por favor Voy a seguir aquí Pero yo voy a empezar A poner vídeos ¿Qué pasó con Instagram? O sea, hay una cosa de vídeos Que luego se quita buena Sí Eso llama Jordi Para que te enseñe A hacer un vídeo ¿Cuántas fotos de esas te quedan? De raras Se está metiendo con mi estilo En Instagram Es que no puedo entender Porque a ti te jode todo Lo que gusta a la mayoría Oye, a mí me gusta escribir En plan Elena Fortune Tú te voy a decir una cosa A mí me encantan tus textos Si tú no fueras mi marido Y tus fotos están bastante bien Yo te digo una cosa Si tú no fueras mi marido No lo sé Me pedirías un autógrafo Por cada post que pongo en Instagram No, yo te digo una cosa Yo cuando leo tus posts Me encantan Eso es verdad Que sonarán a super ya oídos No, no, no Me encantan Te lo juro Yo es que creo que en tamaños pequeños Escribo bien Y tú en tamaños grandes Y luego pones Motas de polvo voladoras Que haya gente que le pueden interesar No, yo lo que No sé si está grabando Sí, está grabando Uy, qué susto Bueno, pues ya cerramos este vídeo Diciendo Lo primero ¿Qué pensáis de que no pongamos salón? A mí me parece como injusto Incómodo No Que yo no quiera poner salón Significa la crisis en la que está esta familia Bueno, ya va a llevar todo otra vez A un este que Que ese espacio me sobre la casa Significa que no hay un sitio Donde estemos juntos No, porque en ese caso Haríamos muchas habitacioncitas ¿Qué es lo que vamos a hacer? No, tú quieres quitar una Y tirar muros Yo quiero quitar una Donde no nos juntamos Para que cada uno tenga la suya Pues yo tiraría todas Haría un salón gigante Eso me encanta Y sacos de dormir Te lo digo de verdad Eso me encanta Pues sería un caso A mí los sacos de dormir De 73 metros cuadrados No, no Los sacos de dormir no me gustan Pasad de lo que hemos dicho Y dónde os vas a ir de vacaciones De semana salta Eso, eso ¿Dónde os vais? Venga, ¿Dónde vais a ir? ¿Quieres que lo dite yo? Es que yo no tengo la cosa rosita ¿Se lo dite a Marina? Claro ¿Vale? ¿Pabloito? ¿Yo? Venga Si va a todos Vale No, vale